La Asociación Santa Fecina de Industrias de Maquinaria Agrícola está realizando un reordenamiento interno con miras a gestionar mejor durante este 2020. En solo campo dialogamos con Rubén Giorgi, presidente de ACIMA. Estamos empezando con algún relevamiento porque estamos como refundando la asociación, digamos, donde estamos terminando toda la parte de inscripción que nos había quedado pendiente y próximamente vamos a tener a alguien que nos ayude y que haga un director ejecutivo que nos lleve adelante con la asociación, que era lo que nos estaba faltando. ¿Cómo ha sido el 2019 para la maquinaria agrícola de Santa Fe? Mira, ha sido variado, había arrancado muy bien hasta las elecciones, hasta las PASO. Podríamos hacer un quiebre ahí, después hubo un cierto parate, las empresas siguieron trabajando por todo lo que ya tenían pedido con anterioridad y después se hicieron algunas ventas más pero un poco más flojos. Sobre finales de año había algunas operaciones puntuales que también se hicieron y siempre muy difícil de concretar porque nos está faltando la herramienta principal que es la financiación bancaria, ¿no es cierto? ¿Qué expectativas hay para este año que empieza? Y hay un nuevo gobierno, todos tenemos buenas expectativas, hay un cambio, pensamos que puede ser positivo y lo que sí bregamos porque vuelva la financiación bancaria como lo han hecho en algún mandato anterior, ¿no es cierto? porque eso es fundamental para comprar la maquinaria agrícola porque es una herramienta de mucho valor.